Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. Charla de luna, baja el camasón, amáñase un chavito con la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!